Hola, me llamo Manuel Pimentel, soy de Castilla y León y pertenezco al grupo de líderes de personas con discapacidad intelectual de plena incursión. Nuestras familias se ven obligadas a hacer un especial esfuerzo económico para afrontar nuestras necesidades. Ministra Montero, le pedimos que haga un plan de conciliación familiar y económico, que las personas con discapacidad intelectual y su familia puedan tener una renta justa y tener una buena calidad de vida.